Buenas tardes, gusto saludarlo, Julio Ibáñez de TUDN, para preguntarle cómo está el equipo de cara a estos cuartos de final y también saber el estado de Sebastián Córdoba, si lo podrá utilizar o no para esta etapa de cuartos de final. Gracias. Bueno, Sebastián lo terminaremos de valorar tanto con el cuerpo técnico como con el cuerpo médico hoy, en el último entrenamiento, que para eso sirve también, y a partir de ahí tomaremos una valoración. Realmente sentimos no haber podido contar con él estos últimos meses, todos sabemos la importancia de Sebastián como jugador, para el equipo, para sus compañeros, y sin embargo hay otros jugadores que han ocupado ese puesto y que lo han hecho bien, y que han competido por la posición, y nosotros tenemos que estar preparados con o sin él. Siempre queriendo que vuelva y que regrese y que esté, y ojalá que esté disponible mañana. Gracias. Siguiente pregunta, César Caballero de ESPN. Muchas gracias, Anita. Santiago, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Saluda César Caballero en vivo para ESPN. También me llama la atención, vas a afrontar tu primer liguilla, ¿cómo lo tomas? Tomando en cuenta que cuando llegaste se habló mucho de que supuestamente no conocías la liga mexicana, y lo hiciste muy bien, y lo hicieron muy bien, y con creces. Ahora, de cara a una primer liguilla, quizás existan las mismas dudas. ¿Realmente es algo como para preocuparse si crees que tal vez Santiago Solari pague derecho de piso en este tema de las liguillas, o es solamente un mito más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nos sentimos preparados, ¿eh? Estamos, el cuerpo técnico y yo creo que los jugadores también, ¿no? Orgullosos y con el reconocimiento y la satisfacción que merece haber mostrado esa regularidad y esa consistencia en la primera etapa del torneo. Todos sabemos que el torneo mexicano se divide en dos etapas, una de regularidad y de consistencia, que es la etapa larga, y otra de la adrenalina de la eliminación directa, que es esta etapa corta y tan emocionante. Entonces, como te decía, estamos orgullosos y estamos con una gran satisfacción por el trabajo realizado por cada uno de los jugadores y por el equipo, en esa etapa de la regularidad y por la consistencia del equipo, y estamos con grandes expectativas y con una gran ilusión por afrontar esta segunda etapa, para la cual nos sentimos preparados. Gracias. Siguiente pregunta, Milenio. ¿Qué tal? Gracias, Anita. Buenas tardes. Hola, Santiago. Buenas tardes. Saluda a Eugenio Robles de Grupo Milenio. Evidentemente, en México, ya te lo comentaba mi compañero César, no tienes esa experiencia en liguilla, pero tú ya jugaste eliminatorias de Champions League, que prácticamente es lo mismo. Son eliminatorias a visita recíproca, donde juega también el factor del gol de visitante. Con base en esa experiencia que ya tienes, ¿cuánto también llega a pesar el factor mental, Santiago? Te lo pregunto en el sentido de que juegas el jueves, a lo mejor hay poco tiempo para recuperar física, futbolísticamente y mentalmente también a tus jugadores, de cara a un partido de vuelta que no se sabe también cómo va a ser. ¿Cuánto llega a pesar ese factor mental y cuánto vas a hacerlo pesar tú con el equipo? Gracias. Hola, buenas tardes. Como te decía recién, nosotros, cuando te digo que nos sentimos preparados, el plantel, y nosotros es porque precisamente hemos hecho lo que sentimos, es un muy buen recorrido en todo el semestre con regularidad y con consistencia, y lo que queremos hacer en esta otra parte, que es diferente, y que ustedes la conocen mejor que yo, porque llevan muchos años mirándola, pero que no es ninguna novedad, digamos, torneos a eliminación directa existen en todos los lugares del mundo, es trasladar esa consistencia a esta etapa en la que, bueno, evidentemente hay otros factores, y es muchísimo más corto, y el margen de error es muchísimo menor, y hay otras emociones y otra adrenalina que se mueve en los partidos, pero no, en ese sentido, en el sistema de competición, no es diferente de lo que hemos venido jugando en CONCACHAMPIONS, con un partido de ida y uno de vuelta, uno de visita, uno de local, lo que nos gustaría es que ya tenemos buenas noticias con respecto a los aficionados, a la gente, y nos encantaría contar con nuestros aficionados, aunque sea una parte de ellos en el campo, bueno, a todos los que estamos en el deporte, estamos esperando realmente ese momento con muchas ansias, volver a ver gente en la cancha. Gracias. Siguiente pregunta, Alex Alfaro, de Vuela VIP. Gracias, Ana. Santiago, buenas tardes. Preguntarte, sabemos el estado de Sebastián Córdoba, lo vas a evaluar, me gustaría consultar también cómo se encuentra Emanuel Aguilera, porque si algo ha tenido tu plantel, es una sana competencia interna, no está Cáceres y Valdés, pero va a llegar Aguilera a competir por un lugar, Roger, Henry y Viña cerraron el semestre anotando, Naveda, Aquino, han tenido buenos desempeños en la media cancha, entonces, ¿qué a tope está tu plantel y cómo está el tiempo de EMA para nutrir esa competencia? Se corta, se cortó, ¿no? Más o menos creo haberla entendido. Sí, y también Jordan, ¿no? Que ha participado, cuando ha participado lo ha hecho bien. Como te decía, nosotros estamos preparados para la función. Última pregunta, Carlos Rodrigo de Fox Sports. Buenas tardes, Santiago, te saludo con mucho gusto. Sabemos que en esta instancia, pues todos los equipos buscan el título, pero ¿qué los hace diferentes a ustedes respecto a las otras escuadras en esta liguilla para poder levantar la copa? Muchas gracias. Yo creo que todos tenemos la misma ilusión, los que hemos llegado hasta aquí, evidentemente, ¿no? Hemos llegado en distintos sitios, porque así lo marca el reglamento y la clasificación, que se van dando enfrentamientos. Esta parte del torneo, ustedes la conocen, porque la viven anualmente. En otros países, el sistema de competición es diferente, pero ustedes están habituados a estas liguillas y todos los que llegan aquí, llegan con la misma ilusión. Y reabre oportunidades. El torneo es un torneo que termina la fase de regularidad y de consistencia de los equipos a lo largo del año y reabre oportunidades y todo el mundo quiere aprovecharlas.